No, la cartera aparece. No puede hacer nada, si no le pete la denuncia no lo puede hacer. ¿Vas a hacer la denuncia? Sí. Informate a la mía que va ahí también. ¿Vas a hacer la denuncia? ¿Vas a hacer la denuncia? Tenés que hacer la denuncia, pues. Si no te lo puedes detener. No, es normal. ¡Puta lo caro! ¡Vamos! ¡Vamos! Informa de la mía, un amor, un che pelo corto.